Bien, bueno, pues vamos a hablar de ganoterapia, vamos a hablar de una terapia natural. Me voy a presentar, me llamo Teodoro Irazusta, llevo 10 años trabajando con ganoderma, es decir, tengo una experiencia en uso y luego he recibido formaciones, como vais a ver en las siguientes diapositivas. La primera formación que recibí fue del Dr. Lim el año 2014, estamos en el 2023. Empecé un año antes a trabajar con ganoderma y el Dr. Lim vino a España por primera vez y nos dio una formación de dos días, intensivo, 16 horas. Obviamente ahí fue el comienzo de un camino largo y muy, muy positivo, muy satisfactorio, porque he visto cosas increíbles, cosas que no se pueden ni creer, resultados espectaculares, resultados en países de todo el mundo. Tened en cuenta que yo tengo una red de casi 20.000 clientes en 90 países. He viajado por muchos países gracias a esta compañía y ayudando a las personas a saber utilizar los productos y tener resultados. Después del 2014 también he recibido el año pasado, me fui por mi cuenta invirtiendo yo dinero, obviamente en mi formación y mi conocimiento, me fui a Malasia a una asociación de ganoterapia de miembros que son de la Federación de Salud Complementaria y Natural de la Asociación Médica de Ganoterapistas en Malasia. Esto no es una empresa, es una asociación que no tiene nada que ver con DXN, es una asociación independiente que está fundada por médicos como por ejemplo Siva Kumaran, que él es doctor, que es el presidente y también el doctor Lin Seo Jin. No tiene nada que ver con la empresa, pero es una fundación creada por el dueño de la misma empresa y por unos médicos. Ese es mi nombre y ahí está, incluso mi DNI que es público, no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Que he adquirido los conocimientos de personas que llevan más de 30 años utilizando el Ganoderma, pero tenemos que recordar que el Ganoderma se lleva utilizando más de mil años en la medicina ancestral de países asiáticos. Así que esto tiene mucho tiempo. De hecho, también aquí tenéis una entrevista que hice a varios médicos en Colombia hace unos años, esto está en mi canal de YouTube, en el cual explican por ejemplo por qué funciona el Ganoderma en enfermedades como el cáncer. Obviamente, bueno este es mi WhatsApp si alguien me quiere hacer preguntas, obviamente si hay médicos que lo utilizan, que de hecho os voy a dar una sorpresa, bueno varias sorpresas al final, pero luego quiero animar a las personas que no se conformen con lo que yo digo, que no se conformen con la información que reciben, sino que indaguen, que averigüen, que investiguen. Bien, yo hoy me he puesto a investigar una cosa y he encontrado algo maravilloso que luego os lo voy a mostrar. Tenemos que recordar que nosotros trabajamos con una compañía que es una farmacéutica de productos naturales. No es un suplemento nutricional, no es cualquier cosa, sino que está hecho con unos estándares de calidad en nuestros productos de Ganoderma. Bien, la Ganoterapia realmente es nutrición, no estamos haciendo un tratamiento médico, no hay efectos secundarios, no podemos hacer daño a nadie. La regla número uno de las terapias naturales es no hacer daño. Si no hacemos daño, vamos a ayudar, vamos a hacer que las personas puedan mejorar su salud. ¿Qué hace el Ganoderma? Bueno, aquí tenéis un Ganoderma, este es un champiñón, esta es una de las seis especies que se utilizan con nuestros productos, porque hay seis especies que tienen propiedades medicinales. Hace que el cuerpo, recupere y mantenga un funcionamiento óptimo. Y es un hongo que se llama Ganoderma glucidum o Lingzi o Reishi, depende del país donde escuches su nombre, que tiene la función de ser adaptógeno, quiere decir que hace que tu cuerpo se adapte al entorno. No es lo mismo una persona que vive en Australia o, por ejemplo, en Colombia a 40 grados, que una persona que viva en Madrid, por ejemplo, a 25 grados, o en un lugar muy seco, muy húmedo, o en un lugar donde se alimenta de una manera o en otro lugar se alimenta de otra manera. Cada persona está expuesto a diferentes contaminantes, a diferente tipo de alimentación y diferentes factores que van a hacer que esa persona esté expuesto a diferentes organismos que vayan a afectarle o atacarle virus, bacterias, temperatura, tóxicos, muchos factores. Pues el Ganoderma hace que tu cuerpo se adapte. Por ejemplo, voy a contar un caso de mi sobrino. Mi sobrino ha llegado de Colombia hace muy poco tiempo. Antes me decía que todos los meses tenía una gripa. Le llaman gripa en Colombia. Aquí le llamamos un catarro. Lleva aquí cuatro, cinco, tres, no sé, más de seis meses. Lleva entre cinco y seis meses y no ha tenido ni un solo catarro. Y decía, qué raro. Obviamente, el hecho sólo de consumir de vez en cuando algunos cafés que toma le ha ayudado. Es un chico joven, obviamente, tiene 23 años. Hay un antes y un después en la vida de todas las personas en el momento en que empiezan a tomar Ganoderma. Yo, de hecho, he notado en mí, que llevo muchos años, la piel mejor, un envejecimiento más retrasado, incluso un rejuvenecimiento. Al cabo de los años, tu cuerpo empieza a rejuvenecerse y a retrasar el envejecimiento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a sentirse en un nivel óptimo. El Ganoderma, como veis aquí, puede tener tamaños inmensos. Es una particularidad que os pongo para que veáis. Estos hongos, por ejemplo, no tienen propiedades medicinales prácticamente. Tienen propiedades medicinales cuando tienen un tamaño pequeño, cuando tienen 90 días de vida. Estas son dos de los cuadernos, el módulo 2 y el módulo 3. Eran cuatro módulos de lo que yo estuve estudiando en Malasia en la asociación. El módulo 2, como veis, habla de Natural Herbology. ¿Qué quiere decir esto? Que la ganoterapia es una forma de usar múltiples cosas en las cuales, todas naturales, como la alimentación, la clorofila de la espirulina, las verduras. En el módulo 3 veis que habla de Natural Herbology Therapy, terapias naturales para la salud. Creo que Herbology es salud. Yo no sé hablar inglés. Que me sonría Vinicio si tengo razón. ¿Herbology es salud? Sí. ¿No? Estás no olvidando. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que también, por ejemplo, hablaba de terapia holística. ¿Qué quiere decir esto? Utilizaban tomar el sol como algo añadido a la ganoterapia. El consumo de aguas sanas. Me cachis la más salada. Disculpa un momento. Parece que hoy es un día... Ya. Perdonad. Se me ha olvidado bajar el sonido. Habla también de cómo es muy bueno, por ejemplo, caminar en la tierra para eliminar la energía negativa, la electricidad estática de nuestro cuerpo, la nutrición, la alimentación. Incluso hablaba de la coloterapia. Es decir, y de la aromaterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas diferentes terapias naturales en las cuales se utiliza como base fundamental la ganoterapia es añadiendole también otras terapias. Porque si tú te alimentas correctamente y tomas ganoderma, vas a tener muchos más resultados y mucho más rápido. Obviamente, si no tomas... Si no consumes y consumes ganoderma y sigues alimentándote de forma incorrecta, el ganoderma tarda mucho más en hacer efecto. Y sabemos todos que las personas no tenemos paciencia. Queremos resultados rápidos y tomando poquito. Bueno, pues si quieres tomar poquito y tener grandes resultados, tienes que ser lo suficientemente inteligente para ir complementando otras cosas, sobre todo la alimentación. Bien. Esto es un poquito para que veas las portadas de los cuatro módulos que hice. Estos son dos de ellos. Hemos hablado de la farmacéutica. Hemos hablado de que lo importante es no hacer daño. El ganoderma jamás puede hacer daño. Si es cierto que si veis por ahí en algún artículo de que el ganoderma ha hecho un efecto secundario, es cierto que hay empresas que son unos desalmados y venden ganoderma de baja calidad. Es como todo. Un día puedes consumir en un restaurante un alimento que está mal hecho o que tiene una bacteria, y eso lo quiere decir que cada vez que comas ese mismo alimento vas a tener ese problema. Hay empresas que no venden alimentos de alta calidad o suplementos de alta calidad. Esa es la única razón por la que podáis encontrar algún artículo diciendo los efectos secundarios del ganoderma. No hay ningún efecto secundario. Es como decir que si te comes una tortilla de champiñones vas a tener un efecto secundario. No vas a tener efecto secundario. Dime. Se escucha eco. Qué raro. ¿Y por qué? Pues entonces hay alguien con el micro abierto y se está volviendo a escuchar, pero yo no tengo nada abierto. ¿Ves? Ahora no se me escucha. Yo no escucho doble. Eso es porque alguien está emitiendo. No, teo, está bien. Se escucha bien. No sé ya con Vinicio qué es, pero está bien. No hay ningún problema este teo. Vale, vale. Bien. ¿Cómo funciona el ganoderma en el organismo? Primero actúa directamente sobre diferentes sistemas del organismo. Esto es una cosa que aprendimos en el curso. Sistema linfático, sistema digestivo, sistema sanguíneo, sistema muscular, sistema nervioso. Hay muchos sistemas en el organismo. Lo que hace es detecta en qué parte de nuestro cuerpo es lo que está funcionando peor. Por ejemplo, por ejemplo, no se oye, estás muy, muy bajo. ¿Los demás me escucháis bajo? Sí. Vinicio, tú... Teo, te oye perfecto. Está bien, teo, está perfecto. Por favor, sigamos con el tema, que está muy interesante. Si la persona tiene su altavoz bajo, no es porque yo emita bajo, sino porque él tiene el altavoz bajo. Es por eso. Por eso, si la mayoría escuchan bien, esa persona tiene que corregir el volumen de su altavoz. Bueno. Entonces, tú empiezas a consumirlo y empieza a observar qué es lo que tú tienes peor. Puede ser que, por ejemplo, tú tengas un dolor, vamos a suponer, en el estómago. Pero resulta que tu hígado está más dañado que tu estómago. El ganoderma primero va a empezar a trabajar sobre tu hígado. Y luego va a empezar a trabajar sobre tu estómago. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no sabemos cómo está en nuestro interior, pero el ganoderma, el cuerpo lo que hace es, con las sustancias que tiene el ganoderma, empieza a buscar cuál es la parte más estropeada o que peor funcione en el organismo. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema funcional del cuerpo, todo tiene que estar sincronizado como un reloj. Es como si tuviéramos un Ferrari. Tu cuerpo es un Ferrari. Si a un Ferrari no le aprietas bien una bujía o no le aprietas bien una regulación, no funciona bien todo el Ferrari. Pues esto es lo mismo. Primero actúa detectando dónde tiene que empezar a trabajar. Luego empieza a desintoxicar ese órgano y empieza a regenerarlo para que se empiece a regular y funcionar correctamente. Y al cabo de estar un tiempo tomándolo, una vez que ha sincronizado y ha desintoxicado todo el organismo, empieza a rejuvenecer las células. Por eso, al tener 150 antioxidantes que no hay en todo el mundo vegetal, ni animal, ni en ningún suplemento del mundo, nada que haya hecho el hombre puede tener una combinación tan perfecta como algo que ha hecho Dios. Que en este caso es un hongo que tiene 150 antioxidantes y 400 fitonutrientes, que funcionan de una manera sincronizada entre ellas. ¿Sí? Y eso es lo que ayuda a que el cuerpo, por ejemplo, empiece a eliminar radicales libres, a poder soportar el estrés. Yo creo que si hoy en día en un auditorio de mil personas pregunto, ¿hay alguien que no tenga estrés? Todos tenemos estrés. No podemos controlar el estrés. Es parte de nuestro sistema nervioso como un instinto de supervivencia. Es lo que nos hace realmente protegernos de las cosas. Pero si producimos un exceso de estrés, no podemos controlar algunos tóxicos que nuestro cuerpo puede producir, como el exceso de cortisol. Esa es la única manera en la que, por ejemplo, el ganoderma funciona sin darnos nosotros cuenta. Es tan importante el ganoderma por eso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para que os agarréis a la idea, esto es como, por ejemplo, cuando estuve en Perú, que no tiene nada que ver, pero no sé si había 60 especies diferentes de papas. Todas muy buenas. Otras mejores y otras peores, depende del gusto. Bueno, pues el ganoderma hay 38.000 especies de champiñones u hongos, de los cuales hay 2.000 especies que son comestibles. Pero hay 200 especies que son saludables y entre ellas están las del ganoderma, que hay un montón de especies. Pero solamente 6 especies son las que realmente tienen propiedades medicinales. Os voy a contar una anécdota a que no me haya escuchado anteriormente. El doctor Lin estuvo haciendo un experimento con gallinas. Puso en diferentes corrales, por ejemplo, 20 o 30 corrales, un montón de gallinas. Y a unos les daba una especie de ganoderma y a otros les daba otras especies de ganoderma. Y ahí es cuando descubrió que había 6 especies de ganoderma que cuando las consumían las gallinas, las que eran gallinas viejas y no ponían huevos, empezaban a poner huevos. Eso es algo verdaderamente maravilloso. Porque ahí ves que realmente hay un efecto rejuvenecedor. Y muchas gallinas empezaban a volar, no como un pájaro, pero volaban mucho más que las gallinas habituales. Ahí se dio cuenta que había un rejuvenecimiento y además se aumentaba, era un efecto tónico que te daba mucha más fuerza y vitalidad. Las gallinas obviamente no mienten. Si no ponían huevos y ahora ponen huevos, está claro que hay un rejuvenecimiento de todo su sistema hormonal y endocrino. Bien. Y está considerado como el rey de las hierbas. Una de las sustancias más importantes que también está en muchos otros vegetales, el ajo. Todo el mundo ha oído hablar de las propiedades medicinas del ajo. La aloe vera, el ginseng, bueno, es el germanio orgánico. ¿Qué favorece la oxigenación de las células? Todos sabemos realmente que si no respiramos y no absorbemos oxígeno, morimos. Todos los animales vivos que están encima del agua y debajo del agua necesitamos oxígeno. Los que están debajo del agua, como los peces, lo extraen del agua, ¿verdad? Entonces, si no hay oxígeno de una manera continuada y oxígeno puro, si no oxigenamos las células, fallecemos o nos enfermamos. Bueno, esa oxigenación lo que hace el ganoderma con el germanio orgánico, que es la sustancia que más se encuentra en el ganoderma, que son 6.000 partes por millón. El ajo tiene 500 partes por millón, el aloe vera tiene 200 y el ganoderma tiene de 2.000 a 6.000. Depende de la parte del ganoderma. Que tiene un efecto antiviral y antifúngico, hace que tu cuerpo produzca interferones. Los interferones, quizás el que no lo sepa, es uno de los tratamientos que se utilizan contra el sida. Pero el cuerpo produce interferones y cuando una persona tiene sida le meten interferones por fuera. Entonces, ¿qué hacemos? El ganoderma lo que hace es que tu cuerpo produzca más interferones. Por eso, por ejemplo, incluso ha habido muchas personas con VIH que han tenido muchos resultados porque estimulan nuestro sistema inmunitario y lo regulan. Esto es muy importante. Muchas personas piensan, no, es que yo tengo problemas de sistema inmunológico y el médico me dice que no puedo tomar nada que aumente mi sistema inmunológico. Perfecto, tiene toda la razón el médico. Pero hay que entender que el ganoderma aumenta a tu nivel óptimo, no de una manera excesiva. Porque el sistema inmunológico, si está funcionando de forma excesiva, también produce enfermedades autoinmunes. Es decir, tiene que haber una regulación, no un exceso de aumento del sistema inmunológico. Eso es lo que hace el ganoderma, por eso se llama hongo adaptógeno. Porque es un modulador y regulador. Hace que tu sistema inmunológico o cualquier antioxidante, como por ejemplo, no me acuerdo, hay un muy importante que no me acuerdo, hace que tu cuerpo lo produzca de forma natural hasta el límite genético de tu cuerpo. No por encima, que también da problemas. Bueno, dentro del ganoderma, nosotros, nuestra empresa y todas aquellas empresas que hay más, no somos la única, cuidado. Hay otras empresas muy buenas también, aunque la nuestra es la más grande, la número uno, es la que tiene el mejor producto por los sellos de calidad. No porque yo lo diga. Lo que yo diga no vale nada. Valen los sellos de calidad, la experiencia y el tiempo que llevan en el mercado. Somos los mayores productores de ganoderma del mundo. Tenemos fábricas en más de cinco continentes. Es una cosa impresionante. Tenemos el RG y el GL. Uno, el Reisigano, que es el fruto. Esto es Reisigano. De aquí se extrae el ganoderma Reisigano, el RG. Y el GL, que está en vuestro lado derecho, es la raíz del ganoderma, el micelio. Pero con una particularidad. Que el RG son cuando tiene 90 días, que tiene ese tamaño, que tiene el máximo de propiedades cuando brilla. Ya veis que brilla. Si el ganoderma, como habéis visto en las fotos, es más grande, cada vez brilla menos. Entonces cada vez tiene menos propiedades mecionales. ¿Es ganoderma? Sí. ¿Es orgánico? ¿Puede serlo? Sí. ¿Es natural? Sí, pero si es muy grande y muy viejo, no tiene propiedades medicinales. Esto es porque muchas empresas producen ganoderma muy grande, porque en una misma cosecha tienen más cantidad de ganoderma, pero no tienen las mismas propiedades. Y el GL es de 18 días de producción. Por eso es tan importante. Uno desintoxica y regenera al otro y oxigena también. Bien. No hay que complicarse mucho la vida para empezar a consumir ganoderma. Tan simple como cambiar la marca de café. Este café que veis aquí, esto es café con ganoderma fermentado. Nosotros tenemos un café que se llama el Black Coffee o Lins Coffee, Linsie, que es ganoderma. Tú mezclas un sobre en una botella de un litro y te estás tomando un café medicinal sin ser un medicamento que no tiene cafeína y no aumenta tu sistema inmunológico. Que ni tu sistema es citable. No tiene cafeína. Pero sí ayuda a modular tu sistema inmunológico. Y ha habido personas que han tenido grandes resultados en su salud solamente por consumirte un sobre al día. Obviamente depende del caso, depende de la gravedad, hay que tomar cápsulas, más, menos, más tiempo, menos tiempo. Bien. Yo siempre digo, no me creáis nada. Aquí está, este vídeo lo estoy grabando, también lo veréis en mi página web, en mi canal de YouTube. Son extraídos de la página de la Organización Mundial de la Salud. La Biblioteca Virtual de Salud. Aquí explica cómo se utiliza el ganoderma, que tiene una propiedad inmunomoduladora, lo que he dicho yo antes, que protege contra los daños oxidativos, contra la oxidación, en deficiencias cognitivas. Es decir, Alzheimer, otro tipo de enfermedades. Y ayuda en las lesiones cerebrales a mejorar. Es decir, no lo digo yo. Esto no es un experimento, ni es una teoría. Esto realmente es un hecho incuestionable. Es porque lo dice incluso la Organización Mundial de la Salud. No lo digo yo. Bueno. Hay una base de datos muy importante, que es PUMED, que es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, donde se publican todos los estudios científicos. Ahí explica los efectos, por ejemplo, anti-cáncer. No lo digo yo. Muy importante. No hace falta que usted se lo crea. Por favor, no se lo crea. No tiene ninguna importancia que usted no se lo crea. O sea, otro hecho que obviamente aquí vemos en la columna de la izquierda. Si veis esto de aquí. No sé si se ve en el ratón. Un momentito voy a poner esto. Fijaros. Esto de aquí significa que en los últimos años, un gráfico, han aumentado las investigaciones sobre Ganoderma lucidum. Y cuando pones en PUMED Ganoderma lucidum, te saca 2260 resultados y escritos médicos de que los productos ayudan a muchos tipos de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es muy importante y esto es un hecho. No estamos hablando de nada más. Bien. Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Espera que haga el importante de esto. Así. Vale. Bien. Bueno. Esto es una cosa que he descubierto hoy. Hoy, yo siempre tengo la inquietud y yo de verdad os solicito que tengáis la inquietud y la necesidad de querer saber más de lo que yo digo. Cogeros el hábito de investigar. Este artículo yo lo tenía en una de mis diapositivas anteriores y resulta que estaba investigando. He dicho, voy a investigar a ver a esta persona, a ver dónde, un momentito, voy a encontrar lo que he descubierto, dónde podemos ver más información sobre esta doctora. Porque hay que ir a un estudio en el que explica que en pacientes de cuatro años diagnosticados de leucemia linfoblástica aguda, por el amor de Dios. A ver. Vamos a hacer una cosa. Perdonadme, pero hoy tengo un día. Estoy en una conferencia. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. A ver. ¿Dónde está? Un segundito. Que tenía yo que enseñaros una cosa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Fijaros. Vamos a... Aquí está. Aquí está. Mirad. Doctora María Asunción Peire García. Fijaros. Esto es verdaderamente impresionante. Aquí se ve. Doctora María Asunción Peire presentó un poste sobre un caso clínico en el que se recogen los resultados sobre el uso y la seguridad del hongo medicinal. Ganoderma lucido en el tratamiento convivente de leucemia linfoblástica aguda. Vale. Bueno, como nunca había buscado yo ninguna información de ella, me he puesto a buscar en internet y he encontrado de la doctora Peire, farmacología pediátrica, habla del ganoderma el lucido. Hay un vídeo aquí, buscarlo, aquí tenéis los datos, es muy fácil, y explica cómo se utiliza el ganoderma, el córdices, la melina de león en niños enfermos y cómo tiene efectos en el organismo desde un punto de vista médico y científico. Esto es un verdadero descubrimiento para mí, esto sobre todo, y ha sacado un libro de farmacología pediátrica sobre hongos, entre ellos obviamente el ganoderma. Bueno, esto es, esto es maravilloso, y no es cualquier doctora, es experta en micoterapia, graduado en farmacología regulatoria, ha hecho patentes, un curso de patentes europeos sobre medicina, bueno, en fin. ¿Qué quiere decir esto? No tenéis que conformaros con lo que yo diga, tenéis que buscar y tener este tipo de cosas para cuando tengáis que defenderos. Bueno, ¿cómo se utiliza el ganoderma? Bueno, el ganoderma normalmente hay que utilizarlo de menos a más, hay que procurar no empezar a consumir ganoderma en grandes cantidades desde el principio. ¿Por qué? Porque te va a hacer un efecto muy fuerte, es como si, por ejemplo, escuchas un ejemplo, ¿no? Que yo siempre pongo, es bueno consumir cebollas, es bueno consumir ajos, para ejemplo, si tienes una gripe. Y de golpe y porrazo te tomas cuatro cabezas de ajo metidas en una batidora, es muy fuerte para el estómago, te va a sentar mal, o te comes cuatro o cinco o seis dientes de ajo a la mañana en ayunas, y es muy fuerte para el estómago, tu cuerpo no está acostumbrado, te va a hacer mal. Eso no quiere decir que el ajo sea malo, sino que tu cuerpo no está acostumbrado a los efectos que puede tener en tu organismo. El agua. No, es que tienes que beber dos litros y medio de agua al día, ¿vale? Pero te lo tomas de golpe y te ahogas y te mueres. No, es que el agua es tóxico y mató a una persona. No, te has pasado, ¿no? Hay que tomar una cantidad. Bueno, el ganoderma poco a poco hay que ir tomando de menos a más. Uno al día al principio, luego un RG y un GL, a la siguiente semana, luego dos, luego cuatro, luego ocho, y luego depende obviamente del problema de salud que uno tenga. Luego al final responderé a preguntas. Aquí tenéis un ejemplo, que ahí tenéis la página web donde está, que está hecho por la doctora Jane, que trabaja en DXN, y explica, por ejemplo, una persona que tiene úlcera gástrica, ¿no? Los signos que puede tener, las reacciones que puedes tener, qué resultados tienes que esperar, que tienes que tomar de cuatro o seis cápsulas al día. Es mejor tomarlas repartidas una en la mañana antes del desayuno y otra noche antes de la cena, por ejemplo. Si tienes asma, si tienes cualquier otro problema, problemas de riñón, por ejemplo, de cuatro o diez cápsulas al día, repartidas en dos tomas, por ejemplo, depende de la cantidad, hay que tomarlo de diferente manera. Lo ideal es consumirlo también con espirulina, obviamente, ¿no? Porque ayuda también. Bueno, ¿qué es lo que hace una espirulina en la ganoterapia? La espirulina enriquece la sangre, ayuda a que el cuerpo tenga una sangre rica en nutrientes y recicla la sangre. Fijaros, el ganoderma desintoxica, regenera, oxigena y la espirulina lo que hace es aumentar los minerales y convierte la sangre en una sangre rica, en una sangre poderosa. La única diferencia entre, desde el punto de vista analítico, tú analizas la sangre y analizas la espirulina y se cambia una molécula. Y es, tiene el mismo, la misma forma molecular que la sangre de los humanos. Es una cosa muy curiosa y es la sangre de los vegetales, ¿no? Bueno, pues es muy importante el consumo de espirulina también. Aquí tenéis, muchas veces, claro, explicar cómo empezar a consumir ganoderma. Esto es una, puede ser un vídeo de una hora, una formación de dos horas o una formación de diez minutos simplificado. Aquí tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde yo explico cómo comenzar a consumir ganoderma. Y de esa manera es muy fácil aprender. Podéis utilizarlo para tomar apuntes y de esa manera aprender. Es muy fácil, no te puedes equivocar, nunca te puedes equivocar, nunca puedes hacer daño. Entonces, no hay que complicarse y sentirse que esto es complicado. Es algo muy simple y muy sencillo. Sabes que si consumes ganoderma vas a tener muchas posibilidades de mejorar tu salud y de encontrarte mucho mejor. Este vídeo igual tiene ya 7 o 8 años. Sí, bien. Aquí está el vídeo. Este, si tú pones en Google o en YouTube, descubre cómo comenzar a consumir ganoderma. Ahora, normalmente lo más lógico es que te aparezca mi vídeo y si no pones secreto prohibido, TMLM, y es muy posible que lo encuentres. Podéis sacar una foto de captura en el teléfono, podéis sacar una foto al teléfono a la pantalla del ordenador, o podéis apuntarlo en un papel y un boli. Así, de siempre. Fijaros, en el 2017 lo hice. Bueno. Grupos de consumidores. Bueno, todo el mundo. Todo el mundo. Hay una excepción que es minúscula. En 20 años me he encontrado, no, perdón, en 10 años con una sola persona que tiene esa excepción, que es que hay personas que son alérgicas a los champiñones. Es extremadamente raro. Es más raro que las dichas enfermedades raras. Esas enfermedades raras que no saben qué hay que hacer para que se mejoren. Bueno, pues es más raro que una enfermedad rara encontrar una persona alérgica a los champiñones. Pero bueno, puede darse el caso. Es muy difícil. Es decir, cualquier persona enferma, matrimonios, niños, mujeres embarazadas sin ningún problema. Pero siempre hay que consultar a un médico o investigar por su cuenta personas mayores, adolescentes y niños. Siempre desde el punto de vista de cumplir las normativas de cada país, de cada sanidad. Porque en España, por ejemplo, no pueden tomar mujeres embarazadas y niños. Entonces, como en España no pueden tomar, no puedes tomar. Cada uno tiene que tomar luego sus propias decisiones. Bien, esta empresa, el Ganoderma, primero te va a ayudar al desarrollo personal porque va a aumentar tu mente y vas a tener cada vez más ganas de estudiar y aprender cosas nuevas. Va a mejorar, obviamente, tu salud. Y si te dedicas a trabajar con nosotros, con esta empresa y con Ganoderma, no vas a poder evitar tener una oportunidad financiera porque va a haber muchas personas que van a querer consumirlo. Y esto creo que sería una explicación simple y sencilla de Ganoderma, porque entrar en profundidades, pues yo creo que al final es un poco complicado. Voy a dejar de compartir y yo quiero que me hagáis preguntas, que yo creo que a veces es más fácil solucionar un problema con una respuesta, que estar dos horas hablando de muchas cosas y resulta que no he hablado de lo que a ti te interesa. A ver, podéis preguntarme por chat. Creo que va a ser mejor por chat porque si no luego es muy difícil llevar un orden. ¿Ven? Somos 26 personas. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Eso es. Bien. Aquí veo una persona que dice, Karina Sarmay, por favor, tengo una amiga que tiene la sangre demasiado espesa y cada semana debe acercarse a que le sangue sangre. Bueno, pues la ayuda, el Ganoderma y la espina le van a ayudar. Primero, ahí tenemos un caso típico. Si tienen la sangre muy espesa, hay varios factores. Tiene que haber alguna enfermedad, seguro. Puede ser renal. Seguro que tendrá hipertensión. La hipertensión es una consecuencia de la sangre muy espesa. Si tú tienes la sangre muy gorda, al corazón le cuesta mucho más empujar la sangre. Es muy importante que esa persona beba agua. No bebe agua probablemente. Beba otras cosas que no son las adecuadas. Y luego es muy importante que también consuma verduras. Y muchas verduras verdes. No solamente la espirulina que tiene mucha clorofina. Necesita tomar mucha vitamina K2. La vitamina K2 está en las verduras, las espinacas, en la clorofila de la espirulina. Y junto con el ganoderma le va a ayudar a regular la tensión arterial. Sabemos que regula la tensión arterial del ganoderma. ¿Por qué? Porque hace que la sangre, si está gorda, se vaya haciendo más fluida. Pero si esta persona no bebe agua y bebe cerveza, por mucho ganoderma que tome, obviamente el resultado va a ser mucho más lento y no va a tener paciencia. Yo pienso que hay que tener en cuenta que hay que tener un poquito de sentido común y ser congruente. ¿Os imagináis una persona que quiere adelgazar y no cambia la manera de comer y come más hamburguesas? Todo el mundo sabe que las hamburguesas engordan. Y come muchos dulces y mucho azúcar y muchos, como diríamos, por ejemplo, pasteles, bollos. Todo el mundo sabe que eso engorda. Todo el mundo sabe que si comes mucha verdura no vas a engordar. Y todo el mundo sabe que sí, sí, sí. Yo creo que todos lo sabemos que es lo malo. Lo que pasa es que a veces lo malo es muy rico y eso es el problema. ¿Cuánta ganoderma debería tomar? Aquí tiene carina. Sí es hipertenso, obvio. Vale, aquí confirma lo que he comentado, ¿no? Carina. Pues para bajar la tensión arterial tiene que tomar muchos vegetales que tienen mucho magnesio, ganoderma que se tomen por lo menos 4 RGs y 4 geles y 8 espirinas. 4 espirinas a la mañana para desayunar con 4 RGs, 2 RGs y 2 geles. Y antes de cenar, 2 RGs, 2 geles y otras 4 espirulinas. Que beba mínimo 2 litros de agua de botella, si es posible, es mejor. Y que tome, cene muchas verduras. Gracias, Alba. Muy amable. ¿Alguna pregunta más? Quiero que entendáis... Ah, luego las noticias. Luego las noticias. A ver, las noticias de la compañía. Voy a ir diciendo mientras me hagáis más preguntas. Saltaste. Saltaste el primer mensaje. A ver. Aquí hay una pregunta. A ver. Ah, ya la sangre espesa. Vale. Saludos desde Ecuador, hombre. Ecuador es un fuerte abrazo. Vale. Muy bien. Vale. Fijaros. Gracias por la información, Karina. Os voy a contar. La compañía va... Está aumentando el volumen de fábricas en todo el mundo. Está haciendo fábricas nuevas. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó en el COVID, se dio cuenta que si había un problema de transporte de malias a otros países, pues muchos países se quedaron sin su ministro. Tiene levantada la mano. ¿Quién? Víctor. Bien, Víctor. Había un problema de transporte de malias. A ver, Teo, gracias. Tengo unas preguntas que se le... Yo estuve en Ecuador, en la Amazonía, y me encontré con personas que tienen los problemas, por ejemplo, les duele la cabeza, les duele los huesos. Y una de las que manifestó Karina, porque estuve con Karina en una reunión en El Puyo, y esa es una de las preguntas. A ellos les aconsejé primero que tomen el ganoderma, o sea, la ganoterapia que hagan con el RG, el GL y la espirulina. Pero ellos quieren escuchar, o sea, como cualquier persona de otra persona que sabe más como usted, a ver que le explique a Karina, porque Karina es la líder de esa área, y ella está atenta a escucharle a usted. Porque yo les dije, pero si usted le corrobora con afirmar que eso es verdad, ellos van a escuchar y le van a pasar la información 100% ya afirmativa, positiva y segura. Gracias, Teo. Esa era mi pregunta. Voy a poner mi testimonio personal. Yo casi toda la vida he tenido migrañas. He tenido dolores de cabeza casi todas las semanas. Cuando estaba estresado, cuando estaba muy cansado. Hace como 10 años que se me ha olvidado totalmente que tenía eso. Los dolores de huesos, obviamente, están causados porque hay una inflamación. Todo dolor está causada por una inflamación. Toda inflamación está causada por una manera de alimentarse, siempre, que está causada por un tipo de vida. Si tú tienes una vida en la que tienes que trabajar mucho físicamente y te alimentas como se alimenta todo el mundo en esos países, vas a tener inflamación sí o sí. Unos aguantarán porque tienen más resistencia y no les duelen los huesos y te dan otros problemas de salud. El caloderma le va a ayudar a bajar la inflamación. Tiene un efecto de bajar la inflamación muy potente. Y muchas personas notan resultados muy rápidamente. Otros tardan en tener resultados un poquito más. Pero estas personas tienen que quitarse todos los alimentos inflamatorios. Y beber agua. No me vale ni beber jugos. Cuidado con los jugos. Los jugos de frutas tienen mucho azúcar y son muy inflamatorios. Cuando uno tiene 20 años, todo le sienta bien. No le sienta mal normalmente nada. A no ser que nazca enfermo. Entonces esas personas... Mira, yo le recomiendo a la líder, que está aquí, que se vaya a Google, que esto lo sabemos hacer todos. No hace falta ser ingeniero. Y poner alimentos inflamatorios. Y mírate la lista. Y le enseñes a esa persona que lea esa lista. Como no nos va a hacer caso a los que nos conocen, porque siempre hacen más caso a un desconocido. Si me escuchan a mí, pues mejor. Y si no me escuchan a mí, Google no miente. Entonces si Google no miente, le van a creer. Pero luego está el incrédulo, que nunca crea nadie, y va a seguir comiendo lo que le inflama. Y tome lo que tome, va a seguir teniendo dolor. O aquellas personas que tomen lo que tomen, y encima tomarán una cápsula al día, y quieren que le quite el dolor para toda la vida. Entonces tienes que ir valorando un poquito con qué tipo de persona estás hablando. Si te va a hacer caso, va a tener resultados. Tardará un poquito más o un poquito menos. Pero si no te hace caso, sigue bebiendo alcohol, sigue comiendo jugos de frutas, sigue tomando muchísimo arroz, y sigue tomando una cápsula de ganar más al día, no va a tener resultados nunca. Hay que ser congruente. Es muy simple. Pero hay que entender un poquito, y es fácil, nada más que eso. Bien. Creo haber respondido a la pregunta. ¿Cómo debe tomar una mujer de 40 años que sufre de hidrocefalia? Vale, no sé lo que es la hidrocefalia, pero como no lo sé, ¿qué hago? Fijaros, esto es muy sencillo. Me voy a Google y pregunto lo que es la hidrocefalia. Yo no lo sé todo. No importa, averiguo. Porque Google explica todo. No hace falta ser un experto en nada. Y ya si utilizáis inteligencia artificial, no te digo nada. Fijaros. Acumulación de líquido dentro de las cavidades de los ventrículos, en el cerebro. Profundas del cerebro, exceso de líquido. Vale. Aquí vemos, si hay una retención de exceso de líquidos en diferentes partes del organismo, esto es un síntoma, esto es un efecto causado, por ejemplo, porque no funciona bien el riñón en esa persona. No hay una eliminación de líquidos correcta. Hay un exceso de sodio, exceso de sal, un déficit de potencia y un déficit de magnesio. El ganoderma le va a aumentar el sodio y el potasio y el magnesio. Y le va a ayudar a que el riñón empiece a funcionar mejor. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que la espirulina y el ganoderma hacen que el riñón funcione mejor y elimine los líquidos. Es posible que esta persona tenga sobrepeso. Y no sea sobrepeso de exceso de calorías, sino que tenga mucha retención de líquidos. Le pregunto a Luz Aldamis. Da el iPhone. Esta persona que tiene hidrocefalia tiene sobrepeso. Que me responda. El ganoderma siempre va a ayudar a todo el mundo. Uno más rápido, otro más despacio. No importa que no sepáis lo que es hidrocefalia. Es la primera vez que lo he escuchado. No importa. Lo explica perfectamente Google. Entonces, depende de lo que sea. Y aunque no lo sepas, no importa. Ganoderma funciona siempre. Porque va a hacer el efecto allí donde el cuerpo lo necesita. Y esta persona, probablemente, también tenga dolores de cabeza. Fíjate. Ejerte presión sobre el cerebro. Lógico que tendrá dolores de cabeza. Eso es. Que me responda, por favor, Luz, si esta persona tiene sobrepeso. Saludos de Madrid. Soy Manuel y quiero saber qué puedo tomar para los hemorroides y ulceracrástica crónica. Bueno. Yo tuve hemorroides, no diría toda la vida, pero prácticamente, porque como siempre he hecho culturismo y me gusta hacer pesas y hacer ejercicio, siempre he comido dietas muy altas en proteínas. Y no comía la cantidad suficiente de verduras. Yo a mí no me gustan las verduras. Solo el aguacate. Entonces, como muchos aguacates. Ahora bien. Si yo me he hecho dos o tres días sin comer aguacates, puedo tener extrañimiento incluso hoy mismo. Sin embargo, como tomo ganoderma, no tengo hemorroides y las tuve. Muy molestas. Internas, además. Muy molestas. Muy dolorosas. El ganoderma va a ayudar que se cicatrice y se meta adentro, si es que ha salido para afuera, y se cure. Obviamente, tienes que cambiar la alimentación. Tienes que consumir agua, tienes que consumir grasas saludables, como el aceite de coco, el aceite de oliva, o el aceite de sésamo en la alimentación. O, por ejemplo, el aguacate ayuda también a que se te quiten las hemorroides. Porque tiene una grasa que hace que haya el popó, que le llamáis en los países latinoaméricos, que en España se llama de otra forma más grosera. Si está muy duro, es porque no hay agua, no hay grasa, no hay lubricación, y se queda atascado. Y eso es muy tóxico para el colon, y eso es una de las primeras razones por las que normalmente hay hemorroides. Y también hay estreñimiento. Y la úlcera gástrica también me está demostrando que esta persona tiene una alimentación... Comerá mucho arroz, probablemente, comerá muchas harinas, mucho pan, y eso al no tener fibra y no tener grasas buenas, hace que tengas problemas en el estómago. Para la úlcera gástrica, te recomiendo la anoderma y la melena de león. No tomes, en este caso, espirulina, porque la espirulina Hernández Manuel es muy fuerte. Entonces, al ser muy fuerte, date cuenta que un gramo equivale a 4 kilos de fruta y verdura, en nutrientes. Pero, obviamente, es muy concentrado. Entonces, si tú tienes el estómago débil, porque tienes una úlcera crónica, no tomas espirulina, a no ser que la tomes después de las comidas y pruebas siempre con una a ver qué tal te va. Porque es demasiado fuerte. Lo repito, si tienes que tomar ganoderma, yo me tomaría, por ejemplo, en el desayuno, 2 RGs, 2 geles y una melena de león. En la comida, 2 RGs, 2 geles, otra melena de león. Y en la cena, 2 RGs, 2 geles y 2 melena de leones. Pueden ser más o pueden ser menos cantidad. No es una cantidad exacta, no es una receta, Hernández Manuel. Y la ulcera gástrica se solucionará. Y quítate, mira en Google, alimentos proinflamatorios son los que generalmente también producen los problemas de ulcera gástrica. El arroz, lamentablemente, es uno de ellos. El arroz, lamentablemente, está muy introducido en la cultura latina y en la cultura asiática. Y es uno de los alimentos más tóxicos que existen, la gente no lo sabe. Y el aceite refinado, aceite de girasol. Todos los aceites refinados son malísimos. Tenéis que consumir aceite de oliva extra virgen que está por las nubes, pero, bueno, eso es lo que os diría yo. Más, a ver, si ella tiene sobrepeso, efectivamente, para detención de líquido, está claro. Sufre dolores de cabeza muy fuertes, obvio, es lógico, si hay presión dentro del cerebro. Pero yo quisiera saber si debería tomar para empezar la ganoterapia. Claro, claro, vamos, inmediatamente. Ganoderma y espirulina, en su caso. Y que beba mucha agua. Y que coma muchas verduras. Y que se quite todos los alimentos proinflamatorios. Todos los alimentos proinflamatorios, que usa la fructosa de la fruta, sobre todo en jugos, no es lo mismo comerte una fruta que comerte el jugo de la fruta. Porque el nivel de insulina sube, el nivel de azúcar sube en la sangre y eso genera inflamación. No tiene nada que ver. Eso es. Tengo una pregunta. ¿Por qué una mejor se enfermó de la regla casi al año tomando el ganoderma a los dos días? ¿Es normal? Gracias, Víctor. Vamos a ver, Víctor. Esto te depende mucho. Vamos a suponer, por ejemplo, cuánta ganoderma tomaba. ¿Cómo se alimentaba? ¿Qué le pasó? Cada persona es totalmente individual. Es como, por ejemplo, cuando me pregunto, joder, pero si estaba tomando ganoderma... Fijaros, voy a contar un caso que me pasó hace ya como dos años. Se puso en contacto conmigo una chica, una señora, desesperada, que su hijo estaba para morirse. Le quedaban... le dijeron que una semana de vida. Y digo, joder, una semana de vida está ya... está al límite. Ahí no hay plazo, hay tiempo de maniobra, de trabajar. Por mucho ganoderma que tome, es muy difícil, ¿no? Ahora bien, a no ser que el médico se haya equivocado, en vez de una semana le queden seis meses. Pero es que nunca sabemos eso. Y me dijo que ya había tomado ganoderma, yo. ¿Así? Y... ¿cuándo fue? No, hace cuatro años. Cuando empezó a tener algún síntoma, le vendieron un café y se tomó un café. ¿Un café? ¿Sólo un café? Sí. Y no le hizo nada. O sea, el nivel de ignorancia a veces es tan brutal y bestial, tan incongruente, que eso ya no es que sea un milagro. Quería tomarse un café y no tomó nunca más. Y cuando le faltaba una semana, le entraron las prisas. Pérdida de tiempo. Vamos a tener un poquito de sentido común. Si una persona está toda la vida consumiendo alimentos que le están perjudicando y no lo sabe, por cultura, por hábitos, por muchas razones, por ignorancia en la mayoría de los casos, luego no esperes tener resultados y soluciones en un día, o una semana, o en un mes. Una enfermedad que lleva diez años contigo, o cinco años contigo, mínimo, según las normas de la medicina natural, un mes por año. Si llevas cinco años enfermo, deberías estar cinco meses tomando algo que sea una solución posible para ti. Se enfermó de la regla casi al año tomando ganoderma, a los dos días casi. Si solo tomaba dos días ganoderma y venía con alguna enfermedad anterior, no le ha dado tiempo. Se enfermó porque coincidió que se enfermó en ese momento. Podría haberse enfermado una semana después. Si solo llevaba tomando ganoderma dos días, es decir, no, es que empezó a tomar ganoderma y se murió. ¿Y de qué se murió? Le dio un ataque al corazón. Pues ese hombre estaba muy enfermo, pero llevaba solo dos días tomando ganoderma. No le dio tiempo al ganoderma hacer efecto. Ejemplo. Yo intento abogar al sentido común. Vamos a ver un ejemplo. Alcohólico. Se bebe al día dos litros de vino y uno de ginebra. Empieza a tomar ganoderma, lleva una semana tomando ganoderma, pero sigue consumiendo vino y sigue tomando licores. Y luego le salió una cirrusis hepática y se murió. Joder, pero si tomaba ganoderma. Ya, ya, claro que tomaba ganoderma. Y encima tomaba una cápsula al día. Señores, vamos a tener un poco de sentido común. Es como pensar que si me tiro de un quinto piso y caigo de pies no me va a pasar nada. No, hombre, si te vas a matar, te tiras de un quinto piso, ¿no? En fin. Yo creo que he podido responder esta pregunta. ¿Otras preguntas? Muchas gracias. Excelente presentación. Nos quedamos con grandes conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Tengo reflujo gástrico y gastritis crónica. Estoy tomando espirulina. Bueno, pues si estás tomando espirulina y la tomas después de las comidas, te puede venir bien. Pero yo tomaría solo ganoderma y miurina de león. La espirulina viene bien, pero con gastritis y reflujo, no. Bueno, a no ser que te lo tomes después. Luego también todo depende. Vamos, imagínate que tienes. No, es que tengo problemas de hierro en la sangre. Vale, tienes problemas de hierro en la sangre. Y tienes que tomar espirulina. Obvio. Pero también tienes gastritis. Bueno, pues hay que tomar la espirulina de tal manera que no sea demasiado fuerte para tu estómago. Con aquellas comidas que tú sabes que no te genera reflujo y no te genera el exceso de ácido en el estómago, el ácido clorhídrico, bueno, pues tómate una espirulina después de esa comida y notas qué tal te siente. Tu cuerpo te tiene que decir qué tal te siente, ¿no? Pero lo normal es primero tomar ganoderma y miurina de león y cuando está solucionado la gastritis crónica, que es mentira, no es crónica, es tu manera de comer. O puede ser que comas correctamente y tengas muchos problemas emocionales que también repercuten en el estómago. Sobre todo si tenemos problemas familiares. Según el doctor Hammer, que podéis investigarlo, en las enfermedades somatizadas que se llama, depende qué tipo de problema o conflicto emocional tengas, afecta a un diferente órgano. Como los problemas dentro de la familia afectan a los problemas dentro del estómago. Esto es una curiosidad. Hay estudios que lo demuestran. Bien. Espero haber podido responder a la pregunta de Zoila también. A ver. Vale. Eso es. Bueno, os voy contando las noticias de la compañía. Fijaros, la compañía va a hacer un cambio en el plan de compensación. En Europa tenemos el DSP. En Latinoamérica no. Bueno, pues va a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué esto? A ver. Para que se pueda ganar más dinero al principio. ¿Por qué es esto? Fijaros. Quiero que... Llamar a la reflexión. Quiero que entendáis una cosa. En España, una persona gana 500 dólares. Aquí 500 dólares no te llega ni para pagar el alquiler de una habitación prácticamente. En Latinoamérica 500 dólares es un montón de dinero. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos necesarios para darle valor a un ingreso dependen de donde tú vivas. No es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en Madrid, que vivir en San Sebastián o Barcelona, que es carísimo todo, que vivir en Cali, Colombia, o en Quito, o en Londres. Es decir, los mismos ingresos son de diferente valor que la compañía va a intentar adaptar el plan de compensación para poder ganar más dinero fácilmente al principio. ¿Sí? En países como, hombre, en Europa. Esto es una manera de que entendamos el por qué. Para que luego no digan, no, es que en Ecuador, ¿por qué no hacen eso? Pues porque en Ecuador ganas 200 o 300 dólares y estás súper desahogado. Es una ayuda a tu economía muy importante. Pero 200 o 300 dólares en España o en Londres, no digo nada. Que yo estaba en Londres. Si un café vale 4 dólares o 5, por ahí andará, ¿no? ¿Verdad? Es decir, claro, pero ¿cuánto vale un café en Ecuador o en Quito o en Perú o en Bolivia? ¿Vale un dólar o mucho menos, no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la compañía va a hacer un cambio para adaptarse, ¿no? Eso es muy importante. Va a añadir nuevos productos. Yo creo que la noticia bomba es que va a sacar una nueva línea. Ahora voy contigo, Zeila. Una nueva línea de cosmética. Natural 90%. Esto es una idea buenísima. Porque hay muchas mujeres que obviamente les gusta estar guapas. Y hay muchos hombres que les gusta estar guapos. Y nos va a dar un producto adaptado al... Mira, fijaros. Esto es una reflexión que he aprendido en muchos años de estar en DXN. El perfil de cliente que tiene DXN es un perfil medio-bajo. Como yo, por ejemplo. Yo cuando empecé DXN, pues yo tenía una serie de ingresos. Aunque siempre he sido empresario. Ahora tengo muchos más ingresos que entonces. Entonces, ¿qué pasa? No somos personas acostumbradas a comprar productos de alto costo. Todos sabemos que las empresas americanas de multinivel o venta directa tienen productos extremadamente costosos. Entonces, el tipo de cliente que tienen es un perfil alto. Nosotros somos un perfil medio-bajo. Porque DXN, su labor, su deseo es que el pobre se haga rico. O que el pobre deje de ser pobre. Aunque no llegues a rico que dejes de ser pobre. Cualquier persona que esté ganando 2.000 o 3.000 dólares puede vivir muy bien en cualquier parte del mundo. No hace falta ganar 20.000 o 30.000. Si ganas 20.000 o 30.000, perfecto. Pero con 2.000 o 3.000 puedes vivir perfectamente. Incluso en Londres con 2.000 o 3.000. Con 3.000 dólares ya estás bastante contento. Más lo que estés ganando por ahí probablemente. Bien. Y si son 6.000 o 5.000, mucho mejor. Bien. Entonces vamos a tener una línea de cosméticos nueva. También va a cambiar el plan de compensación. También va a añadir otro producto nuevo. Que yo soy un gran consumidor. Que es el Omega 3. Aceite de Omega 3. Muy importante. Extremadamente importante. Es un ácido graso que ayuda a bajar las inflamaciones. El aceite de coco también tiene Omega 3. Aquí dice Zoila. Para bajar de peso, ¿qué debo de tomar? Es para mi hermana. Bueno. Primero. Yo recomiendo hacer una valoración de su alimentación. Si quieres Zoila. Me escribes por WhatsApp en privado. Y yo hago lo siguiente. No hago dietas. Qué complicación. Nadie quiere hacer una dieta. Que me digan lo que tengo que comer yo a las mañanas. Vamos. Intolerable. No lo voy a permitir. Y nadie lo permite. Tenemos unos hábitos. Pide una lista por escrito. No audio. Por escrito. Porque luego si quiero consultar puedo encontrarlo rápidamente en los mensajes. ¿Qué come todos los días? Yo le digo que no puede y que puede. Él le añado alimentos. Y que los coma como le dé la gana y en la cantidad que le dé la gana. Y tomar espirulina muy importante y ganoderma también muy importante. Pues le va a ayudar a regular el metabolismo. Aumentar el metabolismo. Mejorar la función del tiroides. Eliminar líquidos con los riñones. Que el estómago funcione bien. Que haya una buena absorción de los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante lo que tú te metes por la boca. Y el ganoderma y el espirulina te van a ayudar a bajar mucho de peso. Eso es. Sanae. Uy, Sanae. Mi amiga Sanae. Te quiero mucho. Ya lo sabes. Y aquí también está mi amiga Pilar. Que le quiero mucho. Bueno, yo os quiero mucho a todos los que os conozco. A los que no os conozco. Si os conozco seguro que también, ¿no? Porque si estáis aquí es porque queréis progresar y mejorar vuestra vida. Pues eso. Sí, vamos a ir mucho mejor. Va a haber un antes y un después de verdad. Y yo... A ver. ¿Y para mí qué debo para hacer para subir de peso? Pues peso de 41 kilos. Soy la... Bueno, pues como eres la chica que... Tu hermana creo que me has dicho que quiere adelgazar. Sí, eso es. Me escribes por privado y hablamos. El subir de peso... A ver. Si tú pesas 41 kilos y miles 1 metro 60. Bueno, un par de kilitos o tres más. Hasta 50 va bien. Yo te recomiendo hacer ejercicio. El ejercicio no es para adelgazar. Eso no es verdad. Depende de tu alimentación. Tengo que saber qué comes. Qué actividad haces al día. Y no hacer actividad aeróbica. Hacer actividad anaeróbica. Que quiere decir... Pesas. Tienes que aumentar de músculo. No de grasa. No hay que aumentar de gorduras. Hay que aumentar de masa muscular. Es lo que hace que los órganos funcionen correctamente. Tenía problemas en el estómago. Pues melena de león. La melena de león. Soy la... Eso es una cosa... No sé en qué país estás, soy la... Pero... Escríbeme en qué país estás. Es... La melena de león. He visto yo... Pfff... Cosas indescriptibles. Hay gente que ha visto resultados en un día. Una cosa impresionante. Es muy, muy, muy bueno. Es de España, Teo. Soy la... Soy la... Soy la... Soy la... Soy la invitada mía. Pues escríbeme. Escríbeme, Zoila. Y yo te llamo y te explico todo. Porque hay muchos factores, ¿no? Factores a nivel personal. No es lo mismo que tú trabajes en una empresa de directiva y tengas 50 personas a tu cargo y estás súper mega estresadísima, que no estás estresada. Entonces, bueno, hay que ver un poquito, ¿no? Porque el estrés aumenta mucho el metabolismo en algunas personas y en otras personas la disminuye. Entonces, va alterando diferentes glándulas, diferentes hormonas. Entonces, te puede dar por adelgazar o te puede dar por engordar. Comas lo que comas. La única manera de eliminar el estrés, por ejemplo, es haciendo pesas. Y haciendo ejercicios. A ser posible, en tu caso, anaeróbico. Paulatinamente, a poco a poco. Eso de que es bueno caminar, sí, es bueno caminar si tienes problemas de corazón. Pero si estás bien, lo mejor es hacer pesas. Porque cuanto más músculo tenga tu cuerpo, tus órganos tienen que funcionar mejor para dar alimento a esos músculos. La gente igual no tiene vida. El hijo de Pilar. Es un chico delgado, realmente. Pero está haciendo pesas y está hecho un cachas. Y es un chico que ha cogido mucha masa muscular. Y es un chico que además tiene un problema renal. Sin embargo, no le afecta ese problema renal. Según las analíticas, no debería de estar ni vivo. ¿Verdad, Pilar? Sin embargo, está perfectamente. ¿Por qué? Porque ejercita los músculos. Y el hecho de trabajar los músculos es muy importante para el organismo. Aparte que toma de los productos también. Hay veces que tú puedes tener una analítica y resulta que estás perfecto. Cada persona es diferente. Hay personas... Yo cuando soy hipotenso, tengo siempre la tensión baja. Es mi tendencia natural. Nunca me dan mareos. Sin embargo, una gente... Una persona que tiene la tensión normal y le da por bajarle mucho la tensión, le dan mareos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada individuo es diferente. Yo he conocido personas con hernias discales de toda la vida y nunca he tenido un dolor en la espalda. Gente que hace pesas y aterofilia. Y tiene una hernia discal. Sin embargo, otra persona con esa hernia discal no podría ni caminar. Entonces, cada individuo, su cuerpo se va adaptando. Entonces, el hijo de Pilar es un caso también muy particular. Está sano perfectamente. Está como una manzana. Hace pesas. Levanta un montón de peso. Es joven. Pero lleva años con ese problema. Sin embargo, los médicos no entienden qué es lo que está pasando. Y su madre está contenta de lo que está bien. A pesar de que las analíticas son... Ya lo veis como sonríe. Esto es muy importante. Cada cuerpo es diferente. Entonces, si tú te encuentras bien, hombre, si tienes la presión arterial alta es peligroso. Hay que mirarlo, ¿no? Bien. No hay más preguntas. Llevamos ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y doce minutos. Entonces, damos por terminado. Os veo contentos algunos. Bélgica se está riendo. Bélgica Rodríguez. Pilar también se reía. Vinicio también. Víctor está un poco serio. Pero bueno, por lo demás. Espero haberlo satisfecho a todos. Ahí está iPhone, que no sé cómo se llama. Bueno, Teo. Teo, pues no me queda más que agradecerte, Teo. Pues he estado muy claro. Yo estuve muy atento. Por eso es que estoy serio. Porque tengo que ingresar a mi disco duro. Mucha información. Y pues escuchar de una persona como de tipo, Teo, es aprender mucho. Tú eres una biblioteca que está ahí viviente y que podemos sacar mucha información. Quizás yo hice la pregunta, le decía de que una que se inscribió a la compañía, ya por un año no le venía la regla. Y cuando empezó a tomar ganoderma, a los dos días que comenzó la ganoterapia, ella se enfermó y me dijo, ¿qué me pasa? Me voy a morir. Y le dije que no, que está actuando la ganoterapia. Está actuando el ganoderma y que algo estaba mal en el cuerpo y que poco a poco hice regulando todo su sistema dentro de ella. Entonces se quedó un poco tranquilo. Otra chica le dio el hipo. ¿Saben qué es el hipo? Eso es estar ahí cada rato con el hipo. Hipo iba por un día. Y la persona pues ya se moría y decía, ¿qué me pasa? ¿Cuál es el problema? Yo dije que está reaccionando el ganoderma porque estaba tomándose una ganoterapia que le di también. Y pues bueno, muchas personas están atentas a este tipo de ponencias como la tuya. Y este Teo, pues ya digo, en nombre de todos los que estamos conectados, Ministro también va a hablar. Muchísimas gracias, Teo. Pues estoy tan contento de haber escuchado. Y sé que mucha, 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 mucha gente va a seguir preguntando quizás a tu teléfono. Porque ahora sí ya dejaste abierto tu teléfono. Pues será que todo el mundo va a preguntarte porque las respuestas son claras, precisas. Y como decías, hay que tener muy en cuenta cambiar nuestros hábitos, nuestro modo de pensar, nuestra dieta. Y de ahí funcionan los productos. Si no, no funcionan. Como son los cuatro pilares de la salud. Si no, de nada sirve por más de que me tome todo, 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 todo el ganoderma de la compañía. Y sigo tomando vino, whisky, cerveza, arroz. Y como las 10 de la noche, a las 12 de la noche, como y voy a dormir, pues de nada me va a servir. De nada, de nada, de nada, de nada. Pues eso, que todos los que están conectados entiendan de que tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra dieta, nuestro autoestima. Y de ahí sí, lo ganoderma va a actuar 100%, como decía Teo. Teo, pues muchísimas gracias. Y habrá alguien más que quiera agradecerte, darte un abrazo desde la distancia por estos medios. Gracias, Teo. Elena M, que su hijo tiene una hernia discal. Fijaros, una hernia discal, para que no lo sepa, es... A ver, en las vértebras, yo hace como 30 años he hecho dos cursos de masaje terapéutico y deportivo. No me he dedicado yo profesionalmente porque no se me ha dado, tampoco he necesitado. Pero sí tengo los conocimientos. Es un disco que está prácticamente, tiene 80% de agua y no lo sabe la gente. Y luego tiene, obviamente, colágeno y es un disco duro, pero es elástico y flexible. Es lo que amortigua que las vértebras se puedan mover y no se aplasten y se desgasten entre ellas. Es un cartílago realmente. Bueno, cuando ese disco se desplaza, puede desplazarse por varios factores. Puede ser, obviamente, que haces, presiona el nervio ciático, el nervio que está dentro de lo que es la columna vertebral. Porque hay un desplazamiento y hay una presión en el nervio y entonces hay un gran dolor, ¿no? Bueno, es peligroso. Puede causarse por exceso de pesos o puede causarse por falta de hidratación. Hay personas que nunca han levantado un peso, nunca han levantado una maceta, nunca han levantado una caja. Están todo el día sentados, no generan presión en la columna vertebral, no hacen nada de ejercicio, no beben agua. Y la deshidratación, la falta de agua, es una de las mayores causas. Por ejemplo, yo he estado toda la vida haciendo pesas, siempre he estado cargando peso, nunca he tenido una hernia discal. Y eso que he hecho verdaderas burradas porque siempre me he preocupado de beber mucha agua y comer mucha proteína y muchas grasas saludables. A esta persona del Ganoderma le puede ayudar mucho. Y yo le recomendaría unos ejercicios de estiramientos. Que se vaya a algún lugar donde pueda colgarse de los brazos, se colga así, y que se mantenga colgado. Para ir quitando presión en la columna vertebral y que haga estiramientos también para la columna vertebral. Eso le puede ayudar. Depende de la gravedad de la hernia discal, puede darse el caso que tenga que operarse. O puede darse el caso que un quiroprático pueda llegar a meterle otra vez el disco en su sitio. Depende de la edad de la persona, depende del grado de la hernia discal y depende de muchos factores. Primero yo probaría con el Ganoderma. Y si el Ganoderma le baja la inflamación y hace unos cuantos ejercicios, podría llegar a ayudarle. Y sobre todo quitarse todos los alimentos proinflamatorios. Porque una persona si tiene una alimentación alta en alimentos proinflamatorios, obviamente la hernia discal va a estar mucho más afectada. ¿Cuánto Ganoderma? ¿Cuánto? Yo le recomendaría, por ejemplo, empezar a tomar un RG y un gel en la primera semana, dos RGs y dos gel en la segunda y subir hasta 6 y 6 o 5 y 5. Puede tomarla en dos tomas y eso le puede ayudar a bajar la inflamación y el dolor. Ir notando y ir observando. Pero si se quitan los alimentos proinflamatorios va a notar mucho más resultado antes. Porque es que, claro, si tú te alimentas para generar inflamación y tienes ese punto débil en tu organismo causado por mil razones, pues obviamente sigues ayudando a tu cuerpo a que no se regenere. Es lo que pasa que él ha sido operado hace unos ocho años en España, ha sido operado de la misma hernia y él es carpintero. Entonces, él levanta mucho peso, hace mucho, mucho esfuerzo con su espalda. Él tiene 37 años y, como te dije, ha sido operado y ha salido la misma hernia en el mismo sitio. Ahora están a la lista de espera los doctores ahí en España. Por eso yo le dije que preguntaría a ver si hay algo, porque si seca, hay algo. Yo estaba en plan para ponerle 10 o la ganoterapia, pero quería también preguntar. Está bien, has abierto el tema para que yo se dé sobre eso. Gracias. Inmediato e impresionante. Hay veces, y hay veces que no. Todo depende de cada persona, pero, desde luego, antes de operarse yo intentaría cambiar la alimentación, tomar ganoderma e ir viendo. Y luego, claro, está claro que... A ver, la forma en que levantas el peso a nivel postural es lo que influye en que una persona tenga una lesión. Yo siempre me preocupaba de poner la espalda bien arqueada y tener el conocimiento de cómo hacer un levantamiento de peso. Si tú no lo haces correctamente, y está claro que él levanta mucho peso de una forma muy descontrolada, porque si le ha vuelto a pasar en el mismo sitio por segunda vez, está claro que levanta mucho peso y de forma incorrecta. Porque hay levantamientos de levantadores de peso que levantan 250 kilos y no han tenido una hernia discal. ¿Por qué? Porque levantan el peso de una forma correcta. Si tú, la vértebra, por ejemplo, está así y tú no te arqueas correctamente y no apoya, sino que apoya en una esquina, ¿qué pasa? Que esto genera muchísima presión en el disco intervertebral. Y eso es lo que hace que se desplace a un lado. Es una falta de conocimiento de cómo manejar peso. Obviamente que mucha gente no lo tiene. La gente no se preocupa de saber algo hasta que está jodido. Ese es el problema. Y ya cuando está jodido, hay veces que es tarde. ¿También tuvo que darle la melena de león o solo la gana de hermé de género? Vale. Hombre, el bar está en la esquina, en la esquina de la casa, así que... Va a cerrar el bar. Si mi hijo pide una cerveza, va a cerrar el bar. Sí. Ya, él toma agua solo en el trabajo, pero cuando llegaba, dejaba el coche y ya está. Ya la esquina lo espera vacía. Vale, muchas gracias. Bueno, en YouTube también hay un video sobre cómo te puede ayudar el ganoderma en una hernia. Está dado por el doctor Lin. Pueden chequearlo, hay mucha información también. ¿Te la he mandado? Te la he mandado, Mariela. Cuando he visto que has hecho la pregunta, te la he mandado. Puedes chequearla. Y pues estoy agradecido con Teo, ¿no? Hoy ha sido excelente. ¡Wow! Muchas gracias, Teo. De antemano, gracias, gracias, mil gracias. Estamos muy agradecidos por toda la información que es muy valiosa. Y de hecho, pues, has afianzado todo lo que nosotros hablamos con la experiencia que tienes, todo lo que nosotros compartimos con las personas, la ganoterapia, cuántas RG, cuántas GL, etc. Eso ha hecho que, pues, afiances toda la información nuestra, ¿no? O sea, que ahora sí, está claro. Creo que ya no van a decir, es que me voy a tomar una o es que me voy a tomar dos, ¿no? O es mucho o es menos. Esa es, es un abrazo. RG, 8 o 10 GLs, 6 o 7 melenas. A mí me aterroriza, darnos cuenta que mi historia viene de un padre muy joven murido de cáncer. Mi madre Alzheimer. Entonces, claro, y no son los genes, ¿eh? Yo no creo en eso, que es genético. Puedes tener una predisposición, pero si no, es que es tu alimentación. Si tú te alimentas como tus padres, vas a tener exactamente las mismas enfermedades que tus padres, garantizado. ¿Por qué? Porque esas enfermedades vienen por esos hábitos culturales de alimentación. Y espirina me tomaré otros 10 o 11. Los que me caigan en la mano, yo no los cuento. Vaya bulto. Moritzi me tomo un bote cada 15 días. Me dura dos días, porque está muy rico. Y café, yo no sé, café solo me tomo dos o tres. Y tres en uno me tomo dos o tres. Macavitas también. Bueno, y en casa, el cocochi, mi esposa me los esconde, porque si no, me los tomo de cuatro en cuatro. Además, yo me los tomo secos, a palo, ni desecho agua, no me da tiempo. Están tan ricos. Entonces, yo noto, vamos, yo, mira, yo pienso que un hombre, como nota su virilidad, o su potencia en su virilidad. Si tú estás sano, ahí se nota. Vamos, yo me siento como que estuviera 30 años, y eso es muy importante. Y si dentro de 10 años me encuentro como estoy ahora, pues ya no te cuento nada. Si ahora noto diferencia de la gente de mi edad, de mi alrededor, que nadie toma ganoderma, porque nadie me cree, que me da igual, es su problema. Ellos me ven que yo estoy como hace 10 años, prácticamente, o 8. Y ellos no están como hace 10 años. Están como si tuvieran 10 más que yo. Sí, bueno, ahora han escuchado a Teo, y también les animo a que todos los que están, la mayoría que están aquí son de la compañía. Les animo a que consuman el ganoderma, que consuman todos los productos. Como dice Teo, yo también me tomo mis 6 RG, mis 6 TL, mis 4 melenas de león, 2 Cordyce, Macavita, Morinchi. Si yo me tomo el cóctel, que es Morinchi, Pordipay y Rosel, todos los días, uno se siente excelente, aparte de lo que ha hecho Teo en la parte de los hombres, eso uno lo empieza a notar. Lo empieza a notar muchísimo, como digo, como 30 años. Quiero dar paso a Pilar, que te está levantando la mano. Solamente quería decirle a Marilena, que precisamente eso de la hernia discal, pues está hablando con una que con 41 años cambié de ciudad, porque no podía subir al tercer piso donde vivía. Y cuando he vendido la vivienda, me he dado cuenta que la barandilla, del primero al tercero, se movía, porque yo subía con las manos, las escaleras, de los dolores que tenía en mi rodilla, porque me había comido los cartílagos y, de hecho, estaba operada de una rodilla. Entonces, me vine aquí a Cantabria y, claro, cuando me vine aquí, la humedad fue peor remedio que la enfermedad, porque tenía muchísimos más dolores. Yo, rara era la semana que no pasaba un día o dos días metida en la cama. Y, sinceramente, cuando conocí los productos en el 2013 y empecé a tomarlos, ahora soy una locomotora, no hay quien me pare. Y Teol me conoce, porque colaboro hasta con la Cruz Roja y, en cuestión de una semana, me recorro 19 pueblos y todo Santander andando. Porque, claro, aquí estoy con los comercios. Muchísimas gracias. O sea, que estoy con mi hijo, que me está, mamá, ayúdame, dame algo, haga algo. O es que tome el ganoderma, porque ya te digo que, para mí, no es cuestión de dos días. Yo, a lo mejor, tardé seis o siete meses en verme bien, pero es que yo antes era una piltraza. Es que no podía. Es que no creen. Esa es la cosa que no, no, tú sabes cómo son los jóvenes, no te creen, no te... Bueno, eso pasó con mi hijo. Mi hijo, por ejemplo, su problema son los ácaros. Cuando vine aquí, que tenía 12 años, mi hijo se me asfixiaba entero. Le pusieron un inhalador y, como él no respiraba, no sabía inhalarlo, él soplaba. Entonces, no entraba en el inhalador y le pusieron dos y no había forma, estaba todo el día asfixiado. Él le gustaba correr, pero claro, al no poder respirar por la nariz, pues hiperventilaba por la boca, respiraba muy deprisa y se ahogaba. Pues cuando empezó a tomar los productos, tuvo que estar como un mes y medio durmiendo sentado, porque es como una gripe a lo bestia, que no puedes respirar y por la mañana no podía ni hablar. Porque al tener la boca abierta, se le secaba la lengua y no podía ir a hablar. Y claro, dile a un chico con 12 años que era muy bueno en la ganoterapia. O sea, me puso a caer de un burro, que esto no, porque esto es una mierda, ya sabes cómo son los chicos. Pero mi hijo ahora es capaz de arrimarse a tu lado y decir a qué vueles. Y eso me lo ha hecho el otro día con una señora que no la conocía de nada. Aquí íbamos en el tren y me acerqué a ella a ofrecerle los productos porque la vi un ojo que le tenía la viruleta roja y demás. Y me acerqué a ver qué la pasaba. Y pues la comenté lo de mi hijo. Y dice la mujer, ¿y yo qué vuelo, hijo? Dice, a cerveza. Mira, se me puso la cara de todos colores. Dice, pues tienes razón, hijo. Porque yo le dije, oye, esto no se puede hacer. Y me ha preguntado, ¿qué huele? Oficial. Muchas personas han empezado a escribir libros de ganoderma. Poner ganoderma. Y resulta que Amazon, aquí en OK, va a cancelar todo lo que pone de ganoderma, digamos. Porque en un artículo de aquí de Forbes, dice que un, como se llama, un escritor, vale, que él escribe, dijo que un, dos científicos, uno de Irlanda y uno de Scotland, han dicho que el ganoderma no está buena. Ya te mandaré el, ya te mandaré el link, si quieres. Sí, pero mira, se pone ahí el periódico. Ya, ya, no, ya lo sé, ya. Vale, vale, muchísimas gracias. Lo siento, gracias, Pilar, muchísimas gracias. No te preocupes, Marinela, por eso, por favor. Gracias, gracias, compañero, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Teo. Gracias, Teo. Gracias, Teo. Muchas gracias, Teo. Me encanta. Gracias, Teo. Adiós. A ver si nos veremos en España, Teo. No, en España, en el campo de España. Es un chinchas, sí. Tenemos el campamento, Teo. Teo, para que quiera ir, el campamento, en noviembre. Sí, sí, es que no lo vais a olvidar, te lo aseguro. Yo aún me acuerdo del de hace diez años. ¡Hala, qué guay! Olvidé llamar a mi familia. Al tercer día dije, si no llamó para decirles que ya había llegado. Me acordé el último día. Eso era por lo mal que me lo estaba pasando, ¿sabes? Me olvidé esto de la familia. Vale, muchísimas gracias, Teo. Nos veremos ahí. Un abrazo. Nos vemos.